Telecatapurna en los años 60 hacía mucho del humor grupal y absurdo que después nosotros hicimos por ejemplo en Cha Cha Cha. Tuvo que ver la época también, inclusive la propia televisión de alguna manera a los uruguayos le cortó esa inspiración cuando después en la época de hiperhumor ya tenían que poner una mina que estuviera fuerte para tener gancho porque esa ya es la televisión ya de los 80 o del principio de los 90, quiero decir es otra televisión, pero yo siempre los pongo de referencia porque me dicen el humor nuevo, digo bueno mirá Telecatapurna de los años 60.